La Lucha Estudiantil Tenemos una larga, larga historia de lucha estudiantil. Vidas de hombres y mujeres han sido sacrificadas para que hoy tengamos lo que tenemos y tenemos la responsabilidad social y moral de defender nuestra educación. Es importante que para hacer esto nos organicemos, compañeros. De esas comisiones va a salir la organización y vamos a discutir cómo llevar la toma el lunes, compañeros. Es importante que nos organicemos entre todos. Sí, por supuesto. Yo creo que la situación que hoy por hoy está viviendo el país y las carreras universitarias, públicas o privadas, nos están demostrando cuál es la situación actual que vive el país y realmente creo que es bastante complicada. Yo soy estudiante de la Tecnicatura Superior en Locución de Radio y Televisión que está dictando el Colegio Normal. Es una carrera que ya desde el 2009 creo que ya viene trabajando. Estoy cruzando tercer año y realmente se ve un clima muy caliente, muy difícil para las instituciones educativas públicas y también privadas. Yo creo que es importante que podamos sumarnos, que el pueblo pueda apoyar estas causas porque es la educación de todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.